Muy buenas, gestoneros y gestoneras, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlegrounds. En este caso, chicos, os vengo a traer un torneo que estuve jugando anoche, ¿vale? Un torneo que estuvo súper chulo, un torneo sobre todo de cara a gente hispanohablante, ¿vale? Y la verdad que la experiencia muy guay. He de decir que, y quiero haceros esta pequeña intro, además de para saludaros, joder, que muchas veces nos saluda aquí en YouTube, pues para deciros que se está moviendo mucho, mucho, mucho el tema de los torneos de Battlegrounds. Ya sabéis que este año sale el competitivo oficial de Blizzard para Battlegrounds, que hasta ahora no existía, con medio millón de dólares en premios. Probablemente es un competitivo al que no lleguemos, porque es un competitivo de muy arriba, pero os animo a todos a que si estáis motivados con el juego, si os mola, pues lo intentéis. De hecho, esta temporada, que ha empezado con las mascotitas, ya cuenta para el competitivo. Luego, vuestro puesto en ladder y todo eso, entonces se abrirán plazas por ladder y podéis lucharlos y escaláis bastante, ¿vale? Pero bastante, 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 o sea, bastante, bastante. Hay poca gente a nivel, quizá hispanohablante, que pueda llegar a esos tops, pero os reto a que lo intentéis. Además de eso, chicos, ¿qué quiero deciros? Pues quiero deciros que, bueno, que todavía no está completo, o sea, no está terminado de anunciar a este competitivo la forma en la que se va a clasificar, pero eso no os puedo decir. Si queréis de los 20 mejores de Europa o de los 10, o habrá torneos especiales para clasificarse para los Lobby Legends, que han llamado al competitivo este. Pues bueno, no se sabe, lo van a anunciar estas semanas. Pero es que además de este competitivo, ya visteis que hace poco estuve jugando un torneo con gente como Silvernail, como RDU, un torneo con un price pool de 6.000 dólares. Ese torneo no tiene nada que ver con el oficial, no era oficial. Hace poco Sleysan montó otro torneo, también a nivel internacional. Este torneo que os traigo es más a nivel hispanohablante, como digo. No nacional, porque de hecho se organiza desde Latinoamérica. Pero lo organiza la asociación TCK, que está súper bien montando un montón de cosas. Lo que vengo a deciros en la intro es que se están montando muchas movidas. La chapa que os estoy metiendo es para deciros eso. Si os mola, pues yo por Twitter suelo hacer promoción de bastantes torneos de los que yo veo guays, de los que yo pienso en apuntarme. O me apunto o no me apunto, pero al menos lo valoro si tengo tiempo. También lo muevo por Twitch, evidentemente, aviso de todo. Por aquí por YouTube, como llegan recortados, pues a veces llega el aviso y a veces no. Y bueno, que nada, que estoy muy contento con el contenido que ofrezco Battlegrounds. También os lo quería decir, porque me siento muy útil para la comunidad. O sea, me siento, no sé, siento que hago un contenido útil, entretenido. Y la verdad que estoy muy contento. Solo quería deciros eso, ¿vale chicos? Así que gracias también a los que consumís mi contenido por aquí por YouTube. Son ya muchos años. Son ya 6, 7 años. Hemos pasado de Hearthstone, construido que es lo que más hemos hecho, estándar. Hasta, bueno, hemos jugado duelos, TCT, Runeterra, ahora Battlegrounds. O sea, tocando un poquito varios palos ya en el canal. Siempre juegos relacionados con el tema de la estrategia. Y bueno, pues es que estoy muy contento ahora mismo con Battlegrounds. No os puedo decir otra cosa, ¿vale chicos? Y con muchas ganas de crearos más contenido y de traeros más cositas. Cualquier cosita que me queráis decir en los comentarios, como siempre. Cualquier consejo o cualquier cosita que veáis que podría mejorar el canal. En este caso, pues como estamos en YouTube, pues cualquier cosita que pueda mejorar el canal de YouTube. Pues yo lo recibo bien, ¿vale chicos? Yo lo recibo encantado. No hago más veces estas intros o cosas así porque mi ordenador va un poquito pillado. Y cuando subes vídeos largos, que en general los vídeos de Battlegrounds son largos. Pues hay que renderizar la intro, hay que juntarla con el otro. Y sé que parece una chorrada, pero tarda a veces alguna horita en hacerse. Y si subo vídeos a diario, son alguna horita a diario. Y que me quita del PC o lo que sea. O tengo que estar medio atento. Y pues por eso no lo hago sobre todo. Porque cuando está con el vídeo, hace pa, pa, pa. Y se pone el ordenador rollo avión y hay que dejar prácticamente solo. ¿Vale? Pero bueno, pues igual en el futuro también nos compramos algún ordenador mejor o lo que sea. ¿Vale? Que eso, que estoy muy contento con esto. Que gracias por la compañía que me hacéis y que os dejo con el torneo. Hoy voy a viajar con los cuartos, ¿vale? Si conseguimos pasar, avanzar, pues el resto de días os dejaré con las distintas fases. En cuartos nos clasificamos 4 del lobby de 8, ¿vale? En semifinales se clasificarían 2 del lobby de 8. Y luego al final pues ya como quedes, como quedes quedan, ¿vale? Entonces vamos allá con los cuartos. Os dejo con el vídeo, espero que lo disfrutéis. Os quiero. Y yo os digo cualquier consejito, lo que sea, o crítica o apoyo en la caja de comentarios, ¿vale? Venga, a darle cañita. Y lo que siempre os digo, además, como creador de contenido de Battlegrounds, me siento importante dentro de la comunidad española, me siento grande. Y me siento también responsable de un poquito que a vosotros os llegue bien el juego y de una manera que el contenido os mole. Y poder participar en torneitos y no sé qué, intento ponerlos siempre por Twitter, los que hay, por si queréis participar vosotros también, que muchos son abiertos a todo el mundo, otros son invitacionales, bueno. ¿Dónde se ven tierlis, builds y demás de Battlegrounds? Me gusta la pregunta, ¿vale, chicos? Para este ratito que estamos así de charla. Yo lo que más recomiendo es GSR Play. Perdonad la exclamación, no tiene sentido porque no tengo comando. ¿Vale? Pero en GSR Play, Ameba, te vas a la sección pestañita Battlegrounds y ahí tienes tierlis con estadísticas y todas esas cositas. Yo lo intento hacer bien noches, no llevo mucho tiempo tan siquiera jugando a este juego, apenas 6-7 meses, que no es mucho. Pero me siento guay, sobre todo como creador de contenido lo más importante creo que es sentirte importante para tu comunidad, sentirte que haces un trabajo que la comunidad le ayuda. ¿Sabéis? Sentirte guay. Vamos al torneo, chicos. Lo llevo sin delay, ¿vale? Porque al final es un torneo también que me permite llevarlo sin delay y la organización me lo permite sin problema y yo hoy estoy más cómodo llevándolo sin delay, ¿vale? En plan como charlita de sábado, no sé qué. Estoy más cómodo. ¿Hay demonios? Sí, hay demonios. Podríamos jugar exánime, efectivamente. Tras jugar unos B-Rolls Fescares, que esto lo hará, no me parece... Voy a jugar exánime. No sé cómo irá, ¿vale? Pero voy a jugar exánime. Suerte, Robert. Vamos a ver quién está en nuestro lobby. Como os he dicho, hay bastante gente. Suerte a todos, suerte a todos los que vais a participar. Y espero que los demás disfrutéis del contenido. Va a molar mucho el torneo porque hay mucha gente de la comunidad que os va a sonar. Yo en este lobby estoy con Nacra. Toda la suerte del mundo Nacra, pero please, no más suerte de la que pueda tener yo. ¿Vale? O sea, por ejemplo, en este lobby hay que clasificar cuatro mejores de siete, ¿vale? Nacra. Yerolo. Es que son gente tocha de la comunidad. Morial también me suena, que es el que ha tenido que crear el lobby. No sé qué es mejor con este, ¿eh? Imagino que esto murió por el triple. Venga, vamos allá. A la vuelta podemos comprar dos fechas. Quiero el tejedor, ¿vale? El delay en Battlegrounds ha muerto. Hay muchos plays por turno y no da tiempo a ver chat en turnos avanzados. ¿Es verdad eso, Aluncar? Hay más plays por turno y eso hace que no dé tiempo a mirar. A ver, pues echar un ojillo para tal. A ver, nunca ha sido tan importante como en estándar el delay. Yo también os digo, porque en Battlegrounds, si un tío llega a ochentas ochentas, ya puedes hacer lo que quieras. Que no vas a hacer nada por mucho que le snipes. ¿Qué es? Vale, vamos a comprar doble ficha en este turnito. Creo que lo hacemos así siempre. Sigo con el tema de los demonios, que al primer lo que más renta con este personaje. Vale. Y este, o sea, el minimal ganis ya no es necesario con este héroe, porque ya este lo recibe en su lugar. ¿Se entiende? Está muy bien, llevamos un 4-4 y un 1-1 a turno 2. El problema es que vamos contra Molino. Molino a priori nos ganará, salvo que haya decidido subir de alguna manera rara, que no ha sido el caso. Vale, entonces vamos a ver qué tal. Sí, totalmente sin ventajas, Juanlu, pero bueno. No es excusa, eh. O sea, igualmente yo sé que mucha gente aquí está participando en este tornear de Europa. Y tienen ese mismo problema que yo con las ventajas, así que aquí no hay excusa con las ventajas. Vale, nos vamos a llevar la victoria a un 58. Maravilloso, maravilloso conseguir cerrarlo. Porque además contra Molino mola bastante ganar. Es que es del 2 el de Molino, es que es una locura. Buenas, Iván, bienvenido, tío. Gracias a todos los que me acompañáis. Coño, hay uno que se ha quedado cerca. Vale, pues entonces está entre 6 esto. Espérate, se ha quedado cerca. No, 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 es que voy contra la sombra. Joder, joder, mi cabeza, tío, si lo sabes, tío. A ver, comento, ¿vale, chicos? Cuando jugáis 7 en el lobby, hay uno que, evidentemente, juegan 2, juegan 2 y juegan 2. Y hay uno que se queda suelto. El que se queda suelto, en este caso, si soy yo, y te dan contra la sombra de otro jugador. Pero la sombra de otro jugador es exactamente igual de buena que el jugador, ¿vale? O sea, me estoy explicando, ¿no? Que me hayan dado contra la sombra de Suboi no significa que tenga ningún tipo de ventaja. Ninguno, ¿vale, chicos? Simplemente me han dado contra la sombra de Suboi. Pero no implica ningún tipo de ventaja. Vale, jugaremos así. O sea, a ver, Suboi va a ir exactamente con la misma mesa con la que va a ir frente a su oponente. Hay una ventaja. Y es que yo, que sé, yo soy Alakir, él no va a colocar para ir contra Alakir. ¿Vale? Él va a colocar para ir contra su rival. Porque él no va a jugar contra mí. Yo juego contra su sombra. Pero la mesa va a ser la misma. Ferbeza a vuestra salud. Digo, coño, hay una FK. No, no es una FK. Joder. Vale. Hay que ganar el torneo, ¿eh, señores? Hay que, si no ganar, llegar a la final. O sea, quiero darlo absolutamente todo en el torneo de hoy. Pegamos de dos. Es un torneo en el que quiero practicar también para cuando llegamos a torneos quizá más internacionales, más grandes. Pues también sacar una buena práctica de aquí, ¿vale, chicos? Hoy. No me ha tocado ni un tejedor, la vida. Tampoco me voy a poner a buscarlo como un loco. Porque te puedes poner a rolear y que no te salga perfectamente. Me quedo con mi doble y lo que haya, ¿vale? Uf, Nacra subió al 3. Nacra muy gridi ahí. ¿Os mola a vosotros que traiga este tipo de directos? En plan, no sé. Estamos jugando rango todo el día. ¿Os mola que de vez en cuando haya... Haya... Jugamos algún torneillo? ¿Os parece guay el formato? Mucho, dice Oscar. Me alegro, tío. Sí, ¿no? En plan, como estamos jugando siempre construido para... Bueno, construido, entendedme. Dentro de Battlegrounds, pues pasaría un poquito. El torneo es oficial, Jaime Wong. La parte oficial de Blizzard todavía no ha empezado, ¿vale? Han anunciado eso, sí. La parte oficial de Blizzard se va a anunciar ya. Están súper atentos estos días porque se va a anunciar ya exactamente cómo va a ser. Se sabe caer medio millón de dólares en premios, pero no se sabe todavía cómo va a ser. Pero... Y claro, uno quiere estar entrenado por si hay opciones de clasificar por torneos, por ejemplo. Hay clasificatorios o lo que sea. ¿Sigue siendo meta el sacerdote? Siempre. Maromada. Yo ahora mismo estoy jugando Battlegrounds, pero el sacerdote en el ladder siempre es meta. ¿Queréis hacer predi? Venga. Hacemos una predi, chicos, ¿vale? Para... Para... De hecho, vamos a hacer la predi para... Para la partida. Venga, iba a deciros para todo el este, pero no para... O sea, para la primera fase, pero no para la partida. Sencillidad, chicos. La que me gusta empezar a mí, ya sabéis. Es mi predicción favorita. ¿Sigue hacer top 3? ¿Sí? ¿O no? Para esta partida, ¿eh? Para esta partida. No para el torneo. Entiéndase para esta partida. Toma. Dame... ¡Uh! Vale. No tengo lo que vine a buscar, pero algo tengo por ahí, ¿eh? Vale. Se sube. Se sube. Vamos a buscar algo bonito. Me gusta mucho el booty de este personaje que han sacado. Se juega. Creo que te carga siempre este doble. Lo peor compra antes, pero bueno. Me dejo más barata la subida al 4, que es una subida siempre muy... Muy importante. Se juega. ¿Pegui? Con gemas. Pegui, mayordomo, rompetierra. Me gusta... Rompetierra es el que menos me gusta aquí. Yo creo que es Pegui, tíos. Full greedy. Sí, ¿verdad? Mayordomo no está mal, ¿eh? Mayordomo no está mal. O sea, la duda sería Pegui y mayordomo. Pero vamos a coger Pegui. Pegui es una ficha que me gusta mucho, ¿vale? Puede ser estampada, Pegui. No lo sé. Pero bueno, va a dar tiempo. Cada vez que compremos gemitas va a venir también muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Y la moneda también cumple. O sea, este héroe con la moneda también le da un poquito de bufo. ¿Qué opinas de la nueva expansión? Maru, si te refieres a la de Battlegrounds, me gusta mucho. Si te refieres a la de Standard, no la he probado. No la he probado. Sí, la he probado, pero muy poquito. No puedo darte una opinión científica. Científica. Yo no soy científico. Si te refieres a la de Alterac. Pero si te refieres a la de Battlegrounds, los Budis y tal me parece que han tenido una idea. Yo siempre lo digo. Esto es algo que he hablado con Gotor yo en secreto. Volvemos a encontrarnos, Gary Potter. ¡Gliss! Muchas gracias por la suscripción. Suerte con el torneo. Encima me sea suerte para el torneo en más de una suscripción. Pues te lo agradezco dos veces, tío. Gracias, gracias y gracias. Subimos, pillamos esto, sacamos monedita. No me va a parar el rol nunca, ¿verdad? A ver si sé hacer yo esto. ¿Piratilla ese? Pues mira. Mi padre, piratilla ese. Y voy a buscar algo más guay que esto. Es que no me gusta esto, lo siento. Ya lo sabéis, los que me conocéis. Vale, me gusta mucho el 3-7 para esta mesita. Creo que es lo que más me gusta lo que hay ahí. Y le voy a poner las gemas. Es que esto me dio dos gemas por turno es súper bueno. Súper bueno. Vale, entonces, os comento un poquito lo que os iba a decir. ¿Qué os iba a decir? Joder, casi tiro la mesa. Estoy con la rodilla y la lío. A ver, os comento, chicos. Lo que he hablado yo con Gotor muchas veces. Que muchas veces me quedan mitad de hablar porque me toca hacer el turno. Es que dentro de Battlegrounds hay alguien o alguienes que hacen las cosas muy bien. ¿Vale? O sea, cada vez que sacan una expansión, cada vez que modifican algo, suele ser para ir a mejor. Es verdad que cometen cagadas como lo que pasó desde mi punto de vista con la ranel impresora. Pero bueno, duran una semana, dos semanas, nos divertimos, lo odiamos y se cambia. Hacer los cambios muy rápido. Todo lo que entra, entra suave. Meter los héroes bonitos. No sé. Gotor y yo, que quizás somos de los principales creadores de contenido del juego, estamos contentos. Muy contentos. Y que un creador de contenido esté contento con el juego. Que un creador de contenido, como digo, lo consume mucho. ¿Sabéis? Le echa muchas horas. Podríamos quemarnos. Que estemos contentos, pues nos pone contentos. Claro. ¿Sabéis? En plan, como creador de contenido, que estemos contentos, pues nos pone contentos. Y si no estuviésemos contentos, pues no nos pondría tan contentos. Estaríamos más tristes. No sé si me explico, pero confiamos relativamente en el equipo que hay trabajando en el juego. Vale. O sea, nos da como muy buenas sensaciones. No es como en otros juegos que a veces estás más. Yo que sé. La gente que juega al LOL. O tal. En plan, estás un poquito más Dios, no sé qué, no sé cuál. Es que por qué hacen esto, no sé qué, no sé cuál. ¿Sabes? En plan, Gotor y yo estamos como muy tranquilos con el juego. Tenemos esa confianza. Al menos por ahora. Que igual luego hacen cinco cagadas y la confianza se va a ir amitando poco a poco. Y acabamos diciendo, Dios, qué asco la gente que hace Battle. Pero por ahora estamos en un punto muy bueno. De mucho amor al juego, vaya. Vale. Esto es perfecto así, yo creo. Y cerraremos con esto y con esto. Bastante sencillo. Congelar taza pequeña nunca, ¿no? Se está quedando buena mesa, ¿no, tíos? O sea, parece que no, pero se está quedando... Bueno, parece que no. ¿Qué coño? Parece que sí. O sea, voy muy contento con la partida. Muy contento. Una cosa que es importantísimo hacer en Battlegrounds, importantísimo, es esto. Antes del turno, mirar... Mirar a los rivales, ¿vale? O sea, de hecho hay que hacerlo antes del turno. Mirar. ¿Qué hace la pet cada vez que me hago daño? Mira, te lo dejo aquí por si quieres leerlo, Dracus. Es que por más que pase el tiempo, si vas metiendo cosas y nerfeos, el juego no cansa de jugarlo. Yo estuve mucho tiempo sin jugarlo, pero he vuelto. El bueno de Hearthstone, ¿verdad, Maro? Pues a darle caña y a disfrutar. Ya os digo. La comunidad de Hearthstone, bueno, es una comunidad que está relativamente apartada de otras comunidades, porque es un juego, como ya sabéis, de nicho. Pero bueno. Yo creo que por aquí, la gente que está aquí, tenemos un rollo tranquilo y nos lo pasamos bien. Para eso estamos. Siempre lo digo. Para pasarlo mal, tenéis el curro, tenéis el trabajo y tenéis los novios barra novias. ¿Vale? Para pasarlo mal... Están esas tres cosas. No, lo del trabajo era coña. No, lo de los novios barra novias era coña. Pero aquí estamos para pasarlo bien, ¿sabéis? Incluso ganando y perdiendo. Yo he vuelto por verte, la verdad. Fuera peloteos. Pues pana, si me dices eso, para mí es un placer. ¿Vale? O sea, para mí es un placer. Juego de ladder durante meses. Durante seis años. Hace seis meses que soy... Pues Jesu, estás igual que yo. Yo he jugado ladder, ya sabes, durante años y ahora mismo estoy full battlegrounds. Pero vamos, quiero dejar otra cosa clara. Hay mucha gente que me dice, Carly, ¿por qué no juegas ladder? Es que odias ladder. No, no, no. A mí ladder me gusta. ¿Vale? Pero estoy enchochado con battlegrounds y como decía antes, me siento muy bueno jugando este juego y traer yendo algo. Siento que el canal crece, que no sé. En Twitter, en todos los sitios, en todas las redes estamos creciendo. Me siento útil. Me siento útil. No es crecer por cifras, ¿sabéis? Por el ego de, oh, tengo 300 personas o tengo 200 personas. No. Lo que mola es que te sientes útil. Te sientes realizado. ¿Sabéis? O sea, al final, eso también es muy importante a la hora de crear contenido. Esto lo podría coger como doble. No me parece tan malo, la verdad. Sale el triple bien y si no, pues mira, bufillo que nos hemos llevado por ahí. Esto me parecía un poquito escandaloso. Voy a meter un roll. Esto creo que también es escandaloso. Si metemos otro roll. Yo si me das cosas medio decentes te las compro. O sea, te voy a comprar casi cualquier cosa que me des medio decente. Vale, esto es que el elemental te gusta, pero no tienes elemental, así que no puedes hacer nada. ¡Joder! ¡Qué difícil, eh! Me encanta dar este combito que también mola mucho. ¿Y de dónde salgo? No, es que no puedes salir de nada. No lo hagas. No salgas de nada. Este doble. Simplemente nos llevamos dobles, ¿vale? Vale. Joder. Podría hacerlo este turno. Y disculpadme las interacciones del... Disculpadme las interacciones del Discord, que es que lo tengo abierto hoy y no sé... A ver, no os voy a engañar, ¿vale? No sé silenciar... No sé silenciar los mensajes. Así que hoy si sale algún mensaje del Discord, pues no pasa nada, ¿vale? Puede salir del torneo que estamos haciendo, lo que sea. Vale. Vamos allá. Ok. Ok. Botón derecho y silenciar todo en el Discord, espérate. Botón derecho y silenciar todo, pero es que yo no sé en qué sitio hay que hacer eso, tío. Botón derecho y silenciar todo para mí es demasiado... Es demasiado duro. Vale. ¿He tradeado bien? Es que estaba mirándolo el Discord. Vale. Voy primero, vale. Tranquilidad, chicos. Tranquilidad. Harry Potter, confía en ti mismo. Céntrate. Vuelve a la partida. Vale. Primero, moneda. Sí, sí, se sube para el triple. Me gusta la de subir para el triple, Dracus. Clambs bastante bien, oros. Entra el triple, guay. Si puedo, compro la 3-3. Quizá la tenía que haber comprado antes. Mierda. No, pero no puedo comprarla antes del triple. Necesito saber qué hay aquí, claro. Capitana, puede molar. La veo sinérgica con lo que estamos haciendo. Y aquí quizá lo peor que tengo es el 12-12. Bueno, este también es flojillo. A ver, si quiero yo a comprar esto, pero es muy forzado y tampoco es tan buena ficha, cerraremos directamente así. No sé qué os parece. Estoy poniendo las gemas todo el rato a este, ¿no? A ver si os voy a estar poniendo a otro y la lío. ¿Cómo veis la partida? Pinta tranquila esta primera partida, ¿no? No pinta mal. Estamos cuadrando bien oros. Estamos jugando 28 vidas. Pinta bonita, ¿no? Bienvenido, boneles. Estamos ahí de torneito. O sea, tengo que silenciarlos uno a uno, ¿verdad? Y ahí tengo muchos abiertos ahora mismo. Silenciar conversación durante 24 horas. Por ejemplo. Tampoco creo que sea mucha movida. 24 asegurado. ¿Puedo ir encerlos todos a la vez? No sé cómo es, ¿sale, San? Si me lo dices, igual me das la vida. Yo creo que pinta bien, ¿no? Recordad, vemos que es a dos partidas, ¿vale? Cada ronda. Entonces, si hacemos top 1, pues mejor, ¿vale? Porque de media hay que hacer top 4. Entonces, haciendo top 1 ya casi lo tenemos. Háganlo que vamos a segunda. Bóneles, no le tengas miedo al curator. El curator... El curator es más de lo que parece. Cerveza y te cargas el curator, Bóneles. Vale, vamos bien, sí. Vamos bastante bien, Cali. No, o sea, no tengo queja. Podría incluso subir, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, subir es un poco igual valiente. Voy a subir, ¿vale, chicos? Creo que como voy... Si Yerolo me quita 28, que viene a pegar 5 y jugar contra el muerto. Pues bueno, pues me quita 28, ¿vale? Sería una cagada increíble. Pero... A veces nos rayamos con que algo estamos haciendo mal, pero a veces simplemente es que el juego castiga. O que has tenido una racha que te han tocado muchos curators guays, o lo que sea, ¿sabes? Bóneles a veces no tiene más historia. O sea, tampoco le haría yo mucha vuelta. Creo que me voy a cargar el demonio, ¿eh? Es el menos sinérgico con el resto de la buila, así que sintiéndolo mucho me lo voy a cargar. ¿A qué va? A piratas. 5 piratas. ¿Será combo? No, no congelo, lo compro. No congelo, lo compro y lo vendo. Y cierro con Ragnito, Taza o Zap. Tengo que elegir una de esas tres fichas como cierre, chicos. Ragnito, Taza o Zap. Imagino que ninguna otra tiene valor guay. Creo que es una de esas tres. Ragnito, Taza o Zap. Zap por si combo. Es que 5 piratas me va a llevar el borracho de Yerolos siendo combo. No, y lleva la magiera, no es combo. Eh, Ragnito full greedy. Y ahora a vuelta me cargo la Peggy. Voy a coger Ragnito full greedy, chicos. Es la más greedy de todas las opciones, eh, debo decir. Pero bueno, voy a cogerla, ¿vale? En este caso me voy a dejar llevar por el modo greedy. Y eso que no hemos jugado la ex anime a lo que nos molaría jugarla, que es el tema de... Eh, vale. Esto va a bufar. Es que esto también es sinérgico con Peggy. Al tema de los tejedores y tal, ¿no? Es idealmente de hacer daño, pues se bufa, vale. O sea, a priori lo más bonito. Lo hemos jugado a otras cositas. Pero bueno, se va a salvar creo por el secreto, ¿verdad? Sí, el secreto de mago equipado para Yerolos. Lo cual va a hacer que nunca se muera. Vale. Escudo divino. Le metemos tremendo. O sea, vamos muy bien, vamos muy fuerte. Hemos subido a nivel. Vamos tranquilos esta primera partida, la verdad. Vale, suficiente, chicos, por aquí. Vale. Pegamos fuerte. Vale, somos top 4 ya. ¿Quiénes han caído? Vale, subo el primero y luego... Y... Y... Ah, no, subo el primero, no. FM fue el primero. Vale. No lo veo, no le veo hueco a ese pibe. Vamos a ver antes que hay en el triple. Me gusta mucho malgadón con esta build que llevo, señores. Me gusta muchísimo. Con una build tan mezcladita. Cochino, pirata, 2... Creo que me tengo que cargar este siempre, ¿eh? Lo veo el más pocho de todos. No sé. Peggy. Cochino, pirata, elemental... Y... Y ya está. Debo tantas cosas. Tendría que comprar alguna otra raza. Tengo dudas sobre cargarme el pegue o cargarme el bicho gordo, ¿eh? Es que es muy gordo el bicho gordo por ahora. Nada, cerraré con la malgadón y ya está. Vale, cerramos aquí. Voy a comprar lo que sea. Simplemente como cierre. Hostia, la malgadón. Joder. Podría no coger todo el rato las cartas que me son. Y la malgadón ha sido muy malo, ¿vale? Muy malo. Pierdo siempre contra Reno. Yo os digo, la malgadón ha sido muy malo. Llevo muchas cosas de valor. Llevo el Ragnito. Llevo la Capitana. O sea, al final llevo muchas cosas de valor. Y esas cosas hacen que... Pues podamos perder la ronda. Si no es de 28, mejor, ¿eh? Si no es de 28, la hostia es mejor. Pero me está pegando muy duro. Vale. Hostia, vaya hostia. Me voy a pegar Nacra. ¿Es Nacra? Nacra explicándome mucho. 19. Uf, vaya explicada me acaba de meter. Somos top 3. Eso sí. Vamos a ver qué tal vamos los que quedamos. Somos top 3, ¿vale? Ya a priori es como un buen resultado. Ahora hay que buscar más. Pero a priori es un buen resultado. Voy a ir poniendo esto en el castigador. Voy a ir tirando el HP. Voy a ir pillando... Es que el muslos creo que hay que pillarlo. Son dos partidas por ronda, ¿vale? Chicos. Bueno, bueno. En el elementar hay que pillarlo siempre. Aquí vas a jugar todas las monedas, bro. Y Capitana aquí quizás la que se va, ¿eh? Vale, se va el Capitana, chicos. Ya lo siento yo, pero aquí Capitana me sobra ya. Sé rápido, Harry Potter, dentro de tu lentitud. Joder, no sueles al que entra, coño. Que hay 20 bichos en mesa. Gracias. Joder. Basura. Basura. Hombre, podía pillar los escudos como cierre, la verdad. Vamos a comprarnos el pack. Ragnito me lo cargo también. Por ahora lo voy a cerrar así, chicos. Creo, ¿vale? Por ahora vamos a cerrar así. No lo sé, no lo sé qué tal, ¿vale? No lo sé qué tal. Vamos a ver qué tal. Chicos, pues el P. Estoy jugando un torneo, ¿vale? Hay que hacer top 4 de media para ir pasando rondas. Son rondas a dos partidas. El Pepo. Y la primera partida es esta. Justo estamos arrancando. Mal no vamos. Mal no vamos. Pero, bueno. Hay que demostrar mucho, ¿eh? Vale. Vale. Sí, justo lo que hemos hecho, Freak Wars. Vender Ragnar y meter el Murlo, ¿verdad? Le hemos sacado ya todo el valor que hemos podido a Ragnar. Tampudo es que le sacasemos mucho Dios 64 de Lethal. Si es que soy malísimo. Me toca descansar, espero. Vengo a jugar contra Nacra. Acabo de jugar contra él. Gracias. Voy a comprar Bran. O sea, un amalgadón es súper bueno. Y esto yo sigo pensando que es lo que más me sobra, ¿eh? Cada turno pienso más que el anterior que es lo que más me sobra. Por mucho que crezca. Pero cada turno tengo más claro que es lo que más sobra. Me gusta la gem, ¿eh? Tendría que salir la que pasa gemas. 32-32. A ver, te lo puedo guardar un turno. Buah, es que tampoco tengo gemas para la gem. Fronden, muchas gracias por el seguimiento, tío. Bienvenido. Joder, capitana. Vale, ok. Y doble Bran es una temeridad. Nah, este turno como es contra muerto, puedo no jugar, ¿vale? Este turno vamos a no jugar. A la vuelta hay que estar a tope. Como es contra muerto, ¿para qué voy a cambiar algo de la mesa? Importantísimo que el amalgadón pille veneno. Importantísimo, ¿vale? Es la parte más importante de esto. Eh, no sé si protegerle. ¿Qué llevas? No, creo que me gane. Joder, lo que me pasa es que necesito... Espérate, espérate, espérate. Necesitas que te mueren cosas. Si juegas esto no te van a morir cosas. Llamadme loco, pero esto hay que venderlo. Y eso hay que comprarlo. Me cago en mi vida. Vale, lo juegas a la vuelta, tranquilo. Congelas siempre. Y cierras con esto. Con todos tus huevos morenos. Quiero que se mueran cosas, ¿sabéis? Tres bichos tienen que morir. Tres bichos. No hay áreas. ¡No! ¡Qué fe lo del amalgadón! ¡Ya! Reno, Nacra, te tienes que cargar a Morial aquí. Y nos quedamos tú y yo. Vieres nepeándole. Taunt gordos, veneno. El de 50 a 50 gordo. ¡Buah! Y yo sin enciclar el veneno del amalgadón. ¿Qué fe? ¿Vale? Este es el muerto. No te preocupes ni por secretos ni por nada. ¡Qué difícil va a estar esto! Muy difícil el cierre ahora mismo. ¡Coño! Y Morial gana Nacra. Y Nacra me gana. ¿Qué dices? ¡Hostia! Bueno, 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 bueno. Estoy cagado ahora mismo. ¡Hostia! ¿Ese triples de cuánto le tengo, tíos? ¡Full cagado, eh! Carrey, vas bastante justo de tiempo, tío. Me cago en mi vida. Estoy controlando que entren. Aquí igual me echan, eh, tíos. ¡Joder! ¡Vale! ¡Vamos a ver qué tal! Le estoy bastante nervioso, eh. ¡Buah! Es que ya, bicharracos. ¡Buah! ¡Uff! ¡Uff! Al primero, al primero. Gracias. Me está snipeando los venenos. ¿Vale? Es que me snipea los venenos. Con el malabarista. Me gana por el malabarista, señores. Eso es terrible. Muerto por el malabarista. Nacra me gana siempre. ¡Vale! Top 3. Está bien, ¿vale? Cumplimos con lo básico. Había que haber hecho algo más. Creo que tengo potencial para ganar la partida. Pero es verdad que Nacra me hace mucho daño. Bien jugado, Nacra. Bueno, hay que hacer una buena partida en la segunda. Si no estamos fuera en primera ronda, eh. O sea... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Vamos a apuntar nuestro puesto. El link para apuntar es Core. Vale, imagino que esto no es nada privado. No. Somos Harry Potter. Volvemos a encontrarnos, Harry Potter. Cari, me voy de la vida, eh. Cari. Desaparezco yo. Volvemos a encontrarnos, Harry Potter. Volvemos a encontrarnos, Harry Potter. Volvemos a encontrarnos, Harry Potter. Espero haberlo rellenado bien, sí. Cadigui, ¿qué hago yo contigo, tío? ¿Qué hago yo contigo, Cadigui, tío? Volvemos a encontrarnos, Harry Potter. Klaeti, Fubuni, Unagi, Trinidark y OneWayLuis. Espero que disfrutéis las suscripciones que nos acaba de regalar Cadigui. Gracias, Cadigui, tío. Torneo de Bee Gees esta noche, Gecko. Era abierto a todo el mundo el de hoy. Vamos a ver cómo se nos da. Hemos empezado con un tercero. Explicación fuerte de Nacra aquí. O sea, nos ha metido... Me ha echado Nacra. 28 me quita huele. Iba muy bonito. Iba muy bonito Nacra. Vale, creo que han acabado ya. O sea, si ya no me deja expectarles es porque probablemente han acabado ya. Y bueno, hay que hacer un buen puesto en la próxima, ¿eh? Si me la como... A la calle. Que top 3, como dice Cadigui, no es malo. Vale, top 3. Cumplimos. No es un desastre. Pero no garantiza nada, ¿vale? Top 1 es lo único que puede medio garantizar. Mira a Frinidad que feliz con su Murloc. Vale. Ha quedado... Vamos a ver cómo se reparten ya los dos primeros puestos. Voy a ver un poquito los otros lobbies a ver cómo han ido. Hay lobbies que ya están acabando también. Vale. Aquí Robert tiene que remontar en este lobby. Sugu tercer puesto. Gigi Sugu. Grande Sugu de Limón aquí. La que se acaba de marcar, la niña. O sea, ha hecho tercer puesto Sugu, como nosotros. Vale, pues nosotros también lo hemos marcado. Entonces, Nacra primero. Oh, ya han puesto oro, plata y bronce. Qué bueno. Para los colorines ponen oro, plata y bronce. La Predic no reparte porque la tengo que repartir yo, pana. Porque la Predic no se reparte sola. La Predic llega a Harry Potter y te dice... Ah, hicimos top 3. Elegir resultado. Easy peasy. Completamos. Predicción para la que venga ahora, chicos. ¿Vale? Volvemos a encontrarnos, Harry Potter. Y Asdera, te agradezco mucho también esa suscripción, Asdera. Qué bonitos sois, cabrones. Qué bonitos sois. Te lo agradezco de corazón, Asdera. Ese Prime que decís compartir conmigo. Vaya locura de noche me estáis metiendo, tíos. Se os agradece mucho. Vale. O la pongo un poquito más difícil que esta. Vale, un poquito más difícil en el sentido de que me exijo un poquito más a mí mismo. Tenéis un par de minutitos, como suele ser costumbre. Llenadme la predicción. Son puntos, son Harry Potter. Llenadnos. Reventadla la predicción. Coño, ¿empiezo ya? Bueno, bueno, bueno. Vamos a por la segunda partida. Nacra, no tengo nada que contestarte. O sea, me lo has explicado. ¿Qué quieres que te diga? Me lo has explicado muchísimo. Vale. Edwin no me disgusta con robots. No me disgusta para asegurar un top. Goof es mucho más risky. Mucho más risky, Goof. Volvemos a encontrarnos, Harry Potter. Y Maeves, también muchas gracias por ese Prime. Madre mía, qué rachas de alertas llevamos. Chicos, 89% en el no. Viendo a los héroes, yo iría con él, sí, claramente. Son de los tochos. Te lo agradezco, Maeves. Corazoncito para ti también. Soy la persona que me hace conocernos con las manos, ¿vale? Pero sí intenta. Sí, la verdad, el Pepo está guay, ¿verdad? Un montón de héroes. Acceso fácil para todo el free to play. No sé, mola bastante. Tengo muchas dudas aquí, ¿eh? Me la voy a jugar con Goof. Creo que no piqueo, así que me va a salir Goof. Me la voy a jugar con Goof. No me disgusta tanto. Ninguno me parece una locura. Lo de Goof lo vais a ver. Básicamente me daré una taberna con un bicho de cada nivel de taberna, Javi. Me daré una taberna con un bicho. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Un grito de batalla. Me la juego con Goof a ver qué tal, ¿vale, chicos? A ver qué tal se da. No me parece que el de Edwin sea mucho mejor. O sea, que Edwin ahora mismo, teniendo en cuenta que este sea mucho mejor que Goof, la verdad. Esta salida es preciosa, ¿vale? Salida con doble token. Es una muy buena salida. Con Goof también puedes hacer play de subir rápido. Pero bueno. Quizá deberíamos subir con Goof, ¿eh? Quizá debería jugar un poquito a grid y subir rápido al 3 con Goof en vez de buscar triples del 1. Es bastante disinérgico. Probablemente subamos a la vuelta, ¿vale? De hecho, no voy a congelar. Vamos a subir a la vuelta, ¿vale? Se juega en Norteamérica y la deck este torneo, sí. Es torneo en América. Los torneos que suele organizar TCK es en América. A ver, comenta un poquito lo que me comentas, Oscar. ¿Era mejor el Murloc? Sí, probablemente. Sí lo era. ¿Por qué he comprado la gota? Se me ha ido la olla, Oscar. Tienes toda la razón. Era mejor el Murloc. Era mejor el Murloc. Me da para comprar 3 aquí. Siempre pierdo contra Molino, en verdad. Mola mucho, ¿no? El doble capital. Pero bueno. Que vaya muy bien, Monelez, el curro. Mucho ánimo con esa intervención. No puedo congelar el doble capital. Es que buscas ficha del 2. A ver si puedes congelar... No, buscas ficha del 2. ¿Me puedo meter una estampada con esto que estoy haciendo el Woof? Vale, o sea, la estoy jugando un poquito risky. Igual debería jugar más safe, más segurito. Es que mirad lo que me encuentro este turno. Me cago en mi vida. Me pegan de 6 a turno 2. Molino en curva. Segunda partida que me toque un Molino en curva. Me pegan de 6 a turno 2. De 6. Wow. Vale, buena tienda. Robo me complace. Doble gota también me complace. Y seguimos jugando. Bueno, lo de Molino ha sido una putada. Lo de Molino en curva... Ha sido una putada como una catedral. Esperemos que no se lia mucho ahora. Vale, pero que me haya pegado de 6 a turno 2 y me ponga 32 de vida... Es feo. Es muy feo. Vendes HP. No es mala, eh. Vendes HP. No me disgusta, eh, Yaguito. En verdad lo voy a hacer. Es que a la vuelta voy a subir HP. Sí, sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Me gusta vender HP. Me gusta bastante. Sí, 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 Yaguito. Sí, sí, me gusta. Es que... En verdad a la vuelta... Voy a subir HP. Muy probablemente. Así que sí, sí, vendes HP. Aquí me gusta como queda. Y a la vuelta compramos otro del 2... No, o sea, a la vuelta subes HP y a la vuelta compramos uno del 3. Vale, a priori ganamos siempre. Bueno, no perdemos nunca. Voy a ser más... Voy a ser más claro. Salvo que te comas un 7%. Muy bien. Sí, sí, Gary Potter vas muy bien. Bonus trades. El Woody se queda más lento. Uy, uy, uy. Esta partida qué rara pinta. Tiene una pinta muy rara esta partida. No pasa nada. Es de las que no me gusta jugar, eh. Por algún bache. Pinta muy rara esta partida. Aquí es subir HP. Joder. Pero pinta muy rara, eh. Es verdad, perdona, chicos. El panel de la Previ. Que a veces se me olvida quitarlo. No es que lo quiera dejar ahí hasta el fin de los días. Espérate, lo voy a dejar para ver cómo ha quedado. Vale, vale, vale. Lo habéis metido caña, eh. Lo habéis metido caña. Madre mía. Me has de 100.000 puntos. O 100.000 puntos por ahí. Vale. Voy jodido. Voy jodido. Me toca turno 2 con Molino. Como de 6. A turno 3 me toca un buen rival. Pero como un 7% de perder. Siento rara la partida. Vale. Entre unas y otras siento rara la partida. George, ¿cómo está? Nivel 1. Vale, Nacra me debería pegar de poquito. Si me pega. En los héroes han sido pochos. O sea, siento muy rara la partida. Volvemos a encontrarnos. ¡Carrie Potter! Pero madre mía, hay Molino Cristalino. Muchísimas gracias. Pues llega el nivel 2 del tren del hype. Pero ¿escucháis eso que viene por ahí? ¡Gracias! 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 Pasan 4 primeros, ¿no? Sí, top 4 avanza la siguiente ronda, lo pone claramente. Vale, vamos allá. Esta la perdemos también. Joder, ese trade. Vale, ese es buen trade. ¿Maltamos un par, please? Gracias. Vale, ese es buen trade también. Vale, aquí limpiamos bastante. Nos pega poco, pero me están pegando todos, ¿eh? Y la bestia esta no la tengo todavía. ¡Madre mía! Vale, eso es buenísimo. Esto es buenísimo, pero buenísimo. Me interesa comprar el 2-4. Debería decidirlo antes. Y me interesa hacerlo del 5 o del 6. Lo tienes que hacer del 5. Nada, hay que subir de nivel. Si no morimos, no morimos. Pues tengo que hacerlo del 5, evidentemente. Despota. Una, dos y tres razas. Despota. Y vender arma para tirar HP ¿Vendes un 5-5 para bufar 4-4? ¿Sí o no? ¿Vendes un 5-5 para bufar 4-4? ¿Sí o no? No vendéis un 5-5 para bufar un 4-4, aunque sea permanente. Yo creo que es worth. Creo que es worth. Voy mal de tempo, es cierto. Pero creo que tampoco me perjudica mucho al tempo esta play. ¡Qué buen trade! ¡Qué mal trade! Vale, me llevo eso. O sea, tampoco creo que me perjudique al tempo esta play que acabo de hacer. Dios, es que me las estoy comiendo todas esta partida. Todas. Creo que he perdido todas las rondas. Las que van desde el 7% al 100%, pero todas. Todas. Esto es bestia. Mola bastante, no hay bestias. Podría haber una bestia con la despota. Creo que no voy mal, pero me las como todas. El primero compra taza. ¿Y el murlo que es planteable? No, imagino que nunca. Taza seguro que sí. Creo que prefiero bufar los que hay. Ah, tira esto antes, a ver qué hay. Vale, el yin... Ay, 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 ay. El yin puede ser un peyín peligroso. Me cargo el 10-10 para llevarme un yin. Vale, es que me han tocado dos elementales encima. Ay, 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 ay. Qué difícil esto. El de 5 no le quieres. El yin le quieres, el yin le quieres seguro. Pero te puedes quedar los dos. Tampoco... O sea, al menos a corto plazo. Al menos a corto plazo te puedes quedar los dos. No me ha gustado nada esto, que ha salido tampoco aquí. No me ha gustado nada. Un amalgadón, tío. Dame lo que sea. Repito, no me ha gustado nada. Yin hay que comprarle seguro. Creo que el 4-4 no le compras. Yin, entre lo que te genera y que con el HP curva bien, es que el 4-4... Terrible. No, no lo compras. La suerte está de mi lado. El 3-7 mola mucho. Hay que llegar. Seguimos. Me queda un esbirro de cada nivel de taberna, prácticamente. Creo que literalmente un esbirro de cada nivel de taberna, lo cual es muy limpio para el HP. Y bueno, a ver si conseguimos crecer en esa limpieza. Este señor mola mucho, el que me he quedado. Lo único que bueno, que tengo dos elementales. Bueno, tampoco es un problema muy grave jugar con dos elementales. Tengo mesa encorsetada, quizá me tenga que cargar la gotita. Ahora lo veré, pero es muy probable que la gotita te haga... Joder, no sé. No sé, no sé. O me cargo el Jin. Vale, esta sí la ganamos. Ya, si pierdo también esta, ya no sé qué hago. Pego duro. Le dejo ya en el punto de que si alguien va fuerte le puede matar. Eso está bastante bien. Primera ronda que no pierdo, tío, es esta partida. Cojonante. Vale. Llevas bien las razas, llevas bien todo. El pirata podría molar, pero no gusta. Tienes ya fichar 4 decente. Tengo hueco. Sí, no me tengo por qué cargar nada, ¿no? Quizá. Quizá no te cargas nada. La gota del 1 cumple, nada te va a cumplir mejor para el HP. Juegas con hueco y ya está. Y lo vas cerrando el hueco cada turno. Creo que puede ser buena play simplemente esta. O sea, simplemente aprovechamos para coger tazas y demás buffos. Muy pobre un 1-1. No voy a entrar ahí. El robot molaba mucho, pero es que el 3 tengo el Murlock. Cambiar el robot por el Murlock... No, el Murlock cumple con la despota también. El doble lo podemos pillar. ¿Por qué no? Seguimos jugando. Vale. El oro también lo podemos pillar al menos momentáneamente. Ahora lo podemos vender. Vale. Hay que rolear, ¿vale? Tenemos todavía esto. ¿2-1 como cierre para un turno? ¿O cerraríais con oro full borrachos? Nada, 2-1 como cierre para un turno. Creo que es play. O sea, no puedo... No creo que vaya también como para... A ver, es que Khadgar no. 2-1 está bien. Vamos. Seguimos, señores. Vamos a ver qué tal. No sé. Creo que tempo voy bien, joder. No sé, ¿no? A ver, Alakir, no me expliques mucho. 2-1 para quitar el escudo divino. Perfecto. Vale, creo que lo llevo todo bien. Voy mejor que él. Sí, correcto. Lo estoy pasando mal, ¿eh? Lo estoy pasando mal para pasar la primera ronda del torneo. Pero lo estoy pasando bastante mal, señores. Bastante mal para pasar la primera ronda del torneo. O sea, esta segunda partida me está resultando áspera. Áspera de jugar. Vale, quitar el escudo divino, eso mola. Eso no muere, qué bueno. Porque así se lo quitamos sin veneno. Qué pena para él no llevarse el veneno, la verdad. ¿Quién eres? Morial, ya lo siento. Porque él seguro que el veneno lo ha amortizado bien. Le venía muy bien. Y ahora tengo que pillar triple. Creo que jugamos aquí a triple. Subimos al 6. A ver, también el budi me podría dar Richard del 6. Lo da, de hecho. Subimos al 5 para pillar triple el 6, quería decir, pero vamos, no sé. Pego poquito. No me gusta. No cae nadie. Yo estoy 17 días que de lo malo es bueno. Vale, vamos contra pirámido. Pirámido, tío, pirámido. No me puedo ir fuerte, no jodas. Pirámido tiene que ir pocho. Vamos a jugar a rolear un poquillo. Que mi mesa escala por sí sola, eh. Subir es mucha locura, tíos. Subir HP. Es cierto que mi mesa en cierta medida escala por sí sola. O sea, le meto un 3-3 a la mesa que al turno 9 mola. Y creo que cumplo perfectamente por hora de stats. Yo creo que subir puede estar bien, sí. Es que me voy a pasar roleando buscando un triple que bueno, que buenas tardes. Tengo un doble. Yo creo que sí que hacemos subida, ¿vale? Un poquito greedy, eh, la play. Pero hacemos subidita. Mala suerte con el buff aquí en vez de aquí, pero tampoco es el fin del mundo ese buffito. Ya os digo, es un más 3, más 3 prácticamente toda la mesa. Como decimos, no tenemos nada para buscar aquí. Ahora mismo podemos subir incluso al 6 a la vuelta. Si seguimos sin posibilidad de morir podemos subir al 6 y jugar ahí a por amalgadones y cosas buenas ya. Que igual no tenía que hacerlo porque entendamos que estamos jugando un torneo y que tienes que jugar a asegurar puestos. Pero bueno, séptimo, sexto, igual me he hecha. Perdón, tercero de la primera partida y sexto de esta igual me he hecha. Si cerrase esto. Tengo que pegar a pirámide, no existe otra opción, a pirámide hay que pegarle. Lo voy a intentar, Silvia, ¿qué tal la primera partida? Tía, ¿cómo ha ido? Tu primera experiencia en torneito. Va bien, pirámide. Bueno, va bien, me refiero, tiene opciones. Creo que yo voy mejor, joder. Es bueno ese escudo. Es un trade su segundo bicho con más ataque el que va a mitigar ese escudo. Es muy bueno. Y esto también es bueno. O sea, ya van dos cosas buenas aquí. Las dos primeras cosas que han ocurrido aquí son buenas. Y la tercera también. Esto no se puede perder, joder. O sea, esto ahora mismo yo no entendería que se perdiese. Todo lo que estoy viendo me gusta. ¿Vale? Bien. No, 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 me gusta. Esto no se pierde nunca, señores. A pirámide le pegamos. Le pegamos poco. Vale, pero le pegamos. Cuarta. Mucho ánimo con la segunda partida, Silvia, tía. Mucho ánimo. Y aquí te puedes poner, como decís, a buscar otra despota o puedo subir un turno más siendo consciente que nunca me muero. Nacra, por Dios. No me eches. Yo creo que aquí subes un turno más y echas HP de nuevo. Si es que llevas buena mesa para turno 10, ¿no? y sabiendo que no te echan. Puedo buscar necrófago también. Joder, qué difícil. Igual hay que buscar necrófago. Demasiado bueno. Sí, hay que buscar necrófago aquí, chicos. Vamos a rolear. Es demasiado bueno para esta ronda y no quieres perderla nunca. Voy a buscar necrófago o cualquier doble, ¿vale? A priori. Es un poquito la play. He valorado y creo que lo mejor es eso. Esto te lo puedes llevar a mano. Mientras súper tarde. Aquí no hay nada. Aquí tampoco hay nada. Bran, súper greedy. Pero creo que a Bran hay que entrar, señores. Creo que a Bran hay que entrarle, señores. Me voy a cargar Jim, que también es bastante greedy, en verdad. Como os digo, creo que a Bran hay que entrarle, chicos. Lástima por el otro elemental, que evidentemente me gustaba más. Voy a cerrar con Taunt. Y voy contra un tío que tiene escudos divinos. Ay, 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 ay. ¡Ay, no! Me hizo el segundo cambio. Vale, voy a proteger, por lo menos. Vale, se puede luchar, señores. Vale, protegemos la hostia gorda. ¡Ay, Dios, lo de Bran! ¡Ay, Dios, lo de Bran que gride soy! ¿Me tienes que dar el booty algún día, please? Vale, me gusta bastante. Así que hay que matárselo, eh. Eso no me gusta ni nada. Bueno, no está mal. Queda trae al 8-2. No está mal. Sí, sí, está decente eso. El Murloc ya tiene veneno. No os peguéis con el Murloc hasta que no liméis vidas, cabrones, hay que matarle al primero. A ver, a ver, me pega poco, pero... A ver, está bien, imagino. O sea, yo qué sé. ¿Se puede morir un par de personas? Mucho pido, que se mueran un par. Se muere una. Contra Hierol. Duelo aquí de personas que nos queremos mucho. Pero aquí ya no hay paz, eh. Bah, las tazas que están entrando son muy buenas, eh. No voy a comprar el doble, no quiero entrar en más dobles. Ya estamos cerrando la partida. Vamos a jugar las tazas. Que entren y salgan, ¿vale? Son muy buenas. Esta cada una mete 12-12 a la mesa. Son muy buenas. El tuyo hasta también era buenísimo, que no me salió esta partida. 3-3 es 4-4 de bufo. No, tienes más roles. Gasta roles. Voy a cerrar con todo, eh. Esta ronda es la de la partida. Uy, el Murloc mola, eh. Como cierre. Lo malo es que no tengo taunt. Me la juega el Murloc aún sin tener taunt. Dios. Nah, es que me lo va a snipear. Busca un cierre mejor, tío. ¡Joder! Busca un cierre mejor. El 2-1. Buenísimo ese cierre. Buenísimo, señores. Me cargo el doble. Compro 2-1. Vendo elemental. Me lo cargo. Tiro HP. Y juego esto. ¿Cómo me jode que me devuelva las gemas a la mano? Vale, vamos allá. Va bien, eh. A ver, a priori no me hace letal. No me hagas letal, por dios. Vale, buen inicio. No pillos con los medios pequeñitos. Está bien, señores. Está bien esto, yo creo. Vale, me llevo el bubi ese. Me le debería cargar. No sé si quiero cargar. Me voy a poner un tallor porque yo soy compi suyo, joder. Pero oye, si me le cargo, pues tanto que... Es empate, ¿verdad? Va, firmo. Firmo, él seguro que también firma. Va más tocado de vida que yo. Dios, no muere nadie. Si moríamos, no se echaban del torneo, literal. Vale. Joder, pirámido. Vale, y me sale el triple este. Me cago en mi vida que lo acabo de vender. ¿Compro los dobles? Nah, estúpido comprar los dobles. Eh, yo creo que aquí vendes siempre y no sabes qué vendes, tío. Echa un rol, a ver qué pasa. Vale, me voy a cargar las 2-1 de escudo divino, chicos. Vamos por aquí. Zap contra Murlocs, no. Spora como cierre. Mola. Contra Murlocs mola mucho Spora. Vale, seguimos. Bran, si hay que acabar cargando, si hay que acabar cargando, se lo vale. Vale, Spora. Contra Murlocs, vuelve a molar. Si la de antes molaba, ¿por qué no va a molar esta? Charlie, creo que nunca. Súper difícil. 2-4 de los escudos divinos, tío, ¿qué te cuesta darme esa ficha? Cojo a Wagen para ponerle 3 gemas. Sí, me gusta. Sí, me gusta esa play, eh. Temper cogió el 2-6. Le ponemos 3 gemas a Wagen para que bufe, pues eso, 3-4 razas, según la suerte que tengamos. Pero esas gemas le sacamos más valor ya. Y aquí hay que cargarse cosas. Siempre te cargas Bran, cargue, hay que cerrar, vale. ¿No llegó a la taza? No al menos pre-Bran, creo. ¿Qué pena? Qué pena. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si es consistente esto, chicos. Vale, lo es. He cerrado con todo. He vendido hasta a mi madre, por si me echaban, chicos. Igual me he pasado vendiendo, pero yo creo que aguantando este turno, hemos pasado en el torneo, ¿vale? Qué sufrimiento. Lo estoy pasando muy mal, tíos. Vale, creo que con esto ya pasamos, creo. Vamos a asegurar un sexto, quinto puesto. Si es quinto, yo creo que pasamos ya. Vale, es quinto puesto asegurado. Vale, ¿me puedes dar un necrófago, juego? Triple de la espora, tío. No quiero esporas contra Nacra, la verdad. ¿Y triple? Yo qué sé, tío, no tienes ni idea de qué cojones estás jugando. Triple de la espora. ¿Quieres un puto necrófago, un triple de la espora, borracho? Eso no lo voy a comprar. Eso tampoco. Joder, tío. Estoy fuera, A ver, soy top 4, ¿no? He pasado ya. Está bien, está bien. O sea, ya creo que con esto estás dentro, siempre. Pero igualmente, joder, sabéis que me gusta jugar a ganar. Vale, creo que nunca entra ahí. Nah, si es que esto es una espora, tío, si no te sale un necrófago, si no te sale un necrófago, te vas a tu casa, chaval. O sea, aquí ya estamos fuera. Vale, entro en la última. Literalmente en el último roll, señores. Por lo primero, vamos a colocar bien las cosas. Esos cuatro clases, mola bastante la build que hemos hecho, la verdad. ¿Se las puedo poner a la espora? No sé, es que no tengo ni idea ya. La verdad es que no sé aquí, venga, que mata. Al robo, por si ponía el escudo del vino. Vale, creo que lo tenemos, chicos. O sea, somos top cuatro, creo que con esto va a servir. Suboi, Hums y Morial están fuera. Voy a corroborar, porque estoy un poquito nervioso, ¿vale? Antes el que Perlu hizo fue ECM, que ahora mismo no lo ha hecho mal. Jun se ha estampado ahora, creo que estamos por encima de tres al menos. Suboi creo que ha sido otro que se ha estampado, y Morial, Morial está por delante nuestro aún. Con el top dos de la delante, es madre mía. Despota al lado el necrófago, ¿por qué? Por si me lo snipean. Es que no me gusta, prefiero que se quepa al final. Es que, a ver, es verdad, sí, llevaba a ciega, llevaba a ciega, llevaba a ciega, sí, sí, llevaba a ciega, siempre tiene que ir ahí. Siempre tiene que ir ahí. Vale, bastante bien. A priori no nos echa, bueno, no nos echa con facilidad, un 20%, aunque pudiera ser que si nos echase, pero al menos ya os digo, no con facilidad. Matalo al huevo gordo o el veneno. No le he pensado a unos siete. Bueno, unos siete me dará bueno por matárselo, pero vamos. Bien. Ah, nos han salido otras increíbles. No nos cargamos a Nacra, porque no tenemos daño, pero bien. Suficiente, vamos a por la siguiente. Venga, venga, venga. Uf, al final, le he pasado mal al principio de la partida, chicos, lo he pasado mal. Hemos sabido aguantarla, pero lo he pasado mal. Apenas he tenido un porcentaje de que me echen, creo, más allá de este 20%. Contento con eso, pero, uf, cómo va pirámide, de tíos. Espora tenemos para pirámide. El Murloc de veneno, quizá lo pillas, eh, de aquí. Es que sigue sin tener el Town 2-4. No voy a subir, eh, chicos. ¿Quién iba a decir Goof contra pirámide top 1 y top 2 hace un par de semanas, eh? ¿Quién iba a decir? Me cago en... Vale. Vale. Aquí que estaba buscando... Es que estoy buscando un 2-4 que tauntea esto, pero es que no lo he encontrado en toda la partida, Julio. Sube al 6, pirámide. Menudos huevos. Joder. Vamos a buscar directamente esa ficha, poquito más. Una buena ficha para Sierra, malas. Joder. Vale. No tengo oro, ¿verdad? A ver si tienes... Si juegas esto, si tienes... Vale, cerramos con lo que hay que cerrar. Toma el por culo. Quiero el taunte. Quiero darme la alergia y darme ese taunte a esta partida. Ay, qué buena la gotita, en verdad, para poder jugar HP. Yo me vengo arriba con muy pocas cosas. Con muy poquito, ya soy feliz yo. Esa gotita me ha puesto feliz. Vale. Como os digo, esa gotita me ha hecho muy feliz. Esa gotita, en plan, para poder jugar el HP, me ha hecho feliz. Me ha hecho feliz esa gotita. Vale. Proteger a gotita, lo cual es genial. 100% de win. Es que la gotita, la gotita esta que nos ha salido para poder tirar el HP, proteger ahí todo, es mi padre la gotita esa. O sea, increíble. ¿Y le gano yo? ¿A un tío que tiene un tío de 184 salud? Sí, sí, porque mis bichos tienen mucha media salud y ataque también. Les resisto bien las embestidas, les he dicho. Madre mía. ¿Estás fuera, Robert? Dios, ¿qué ha pasado, Robert? ¿Qué ha salido, tío? Me cago en la hostia. Con un 97 de win. Me cago en la leche. Me cago en la leche, Robert. Yo he sufrido esta partida, ¿eh? Yo he sufrido mucho esta partida, debo decir. Me toca muerto, claro. Vale, me toca muerto. Aprovecho para subir... Ya lo tenemos hecho esta primera ronda, ¿eh, chicos? Qué bueno el amalgadón, joder. Así sí se juega este juego. No son muchas razas ni nada, son cuatro razas. No, bueno, no está mal, cuatro razas, también te digo. ¿Me cargo la espora por piratita para una adaptación más, siendo consciente que voy contra muertos? Sí. Yo digo sí. Para esa adaptación extra. Es verdad, el necrófago... El necrófago lo podría congelar. A ver, vamos a hacer la play. Me gusta la necrófago. Pero me gusta también lo del pirata. Es que pirata no tengo. Vale. Y ahora me cargo la pirata. No, no, lo necesitas. HP. Tenía que haberlo hechado antes. No podía echarlo antes tampoco, ¿no? Estoy de estúpida, se va. Ha salido perfecto. ¿Quién podía jugar el torneo? Quien se inscribiese. Ayer lo puse, cabrones. Ayer tenía un comando en el título que ponía torneo en grande al principio del todo. Por si os queréis inscribir, tíos. También le di publicidad por Twitter. Está aquí para proteger. No sé si tenía áreas, pero vamos a proteger. Vamos a jugar bonito contra el muerto que a once de vida... Cuidado. Podéis haber participado todos en el torneo este, chicos. Hay mucha gente en la comunidad participando. En este lobby tengo a Nacra. Que se pasa bastante por aquí. Está también... ¿Quién más está? Yerolo también está. Pasamos los cuatro, creo. O sea, los tres. Yerolo, Nacra y yo. Estoy convencido de que pasamos. Yerolo, Nacra y yo. Top dos. ¿Y tengo ojo el necrófago? Sí, sí, sí. Nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado. Éxito. Creo que no se nos haya olvidado. ¿Compras esto? ¿Puedo poner la agenda que se ha pasado todos? Demasiado. Demasiado, demasiado. Esto sí me mola ahora, eh. Esto sí me mola mucho ahora como cierre. Ahora aquí ya tenemos towns. Encima con tokens. A ver, pero vas a cerrar con el necrófago o no. Sí. En verdad, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a snipear. Ah, pero la despota te sobra. Claro, sí, sí. Es justo la play. Vender despota. Es worth itantear más cosas. Sí, sí lo es. A pesar de que haya menos probabilidad que pegue al necrófago, sí lo es. Así tú eliges dónde colocas el necrófago. Sí lo es. Sí que es worth it. 100% que lo es. Congelas, 3-2. Tiene áreas. Ponemos todos los towns al principio. Tamaño. Grande. Necrófago primero. Sí, quería poner el necrófago primero. No puedo hacerlo de otra manera, en verdad. Diría que has perdido. Puede ser, Nixi. Puede ser. Confío en que no, ¿eh? Pero puede ser que sí. Es que tengo que quitarle esos escudos, tíos. Ah, mira, me va a pegar con el zap al necrófago. Sí, sí, sí. Estoy jodido. Es que me snipea el muslo de los venenos. Me gana por el zap, ¿eh? El zap es súper bueno aquí. El zap es súper bueno. Me quita el veneno y me snipea el muslo que es Eiji. Eiji. O sea, si quitas y le snipea el ciega, puedo tener mini chance al menos de que no me eche. Quizá. Quizá con ese ciega snipeado tengas a mini chance siempre que le mate el balón. Ya no hay play, chicos. Está bien. Top 2, top 3. ¡Nacra! Nos ha llevado Nacra doble top 1. Top 1, top 2. Nivelazo por parte de Nacra aquí, chicos. Tres compañeros, como os digo, del Mundial de VGs. Jerolo, Nacra y yo. Pasamos los tres. Los tres que jugamos junto para representar a España. Aiz, que es el otro compañero de ese Mundial de VGs que estuvimos jugando, ya os digo, acabamos tercero. También consigue clasificar. No lo sé. Ha hecho tercero en la primera. No sé si Aiz conseguirá, pero pinta bien. Vale. Volvemos a encontrarnos, Harry Potter. ¡Manaset! Gracias. Encima, esperas a que termine la partida para tirarme a su... Para dejarme tranquilo. Te lo agradezco mucho, Manaset. Muchas gracias por la suscripción, por darme la hora también, por todo. Te lo agradezco mucho. Y mira, no va la tira también. Volvemos a encontrarnos, Harry Potter. Gracias, chicos. Gracias. Qué bonito, ¿verdad, chicos? Qué bonito. 22 suscripciones esta noche. Vaya rachita, también lleváis vosotros con las suscripciones, eh. Que sois unos borrachos. Vale, voy a ir mirando un poquito quién ha pasado de los distintos lobbies. Ya os digo, el nuestro estamos dentro seguro. Tercero, segundo, cumple. Voy a apuntarlo, por cierto, disculpadme. Report score. Somos Harry Potter Gaming. Lo tienen muy bien puesto esto, bruan, no soy, disculpenme, bruan. Harry Potter Gaming. Somos Lobby Gaming. Somos Lobby... Joder, naranja, naranja. Ahora lo corre bueno, pero creo que naranja. Ronda 2. No, no, no. Volvemos a encontrarnos, Harry Potter. ¡Hijus! Muchísimas gracias también por la suscripción, joder. Vale, y pues todos, imagino que se pone así, ronda, es ronda 1, creo, pero bueno. Volvemos a encontrarnos, Harry Potter. ¿Pero qué estáis haciendo borrachos? ¿Pero qué estáis haciendo cabrones? Ya está bien, ¿no? Ya está bien, madre mía. Me estáis, me estáis llenando ahí de... Mañana como caliente, ¿eh? Gracias por eso, Spine, Pratofen. Muchísimas gracias también, tío. Te lo agradezco de corazón. Vale, pues yo reportaré el score y a ver si se ha puesto bien todo. Y si no, pues... Es naranja, sí, es Lobby naranja. A ver si se ha puesto bien, no sé yo si se ha puesto bien, ¿eh? Vale, Harry Potter... Así sí sabe, Harry Potter sabe rellenarla. Muy bien, muy bien, rellenito, ¿qué tal os han ido a los demás que estáis jugando? ¿Hay premios? Sí hay premios para los tres primeros, Demian, algunos dólares para los tres primeros, para el primero, además una precompra de Valle de Alterac. ¿Vale? Es un torneo humilde en ese sentido, ¿vale? Pero mola. Para ser así a nivel hispanohablante y tal, está bastante guay. Y siempre además, pues la sensación de que estás compitiendo en un torneo y todo eso que también mola bastante, ¿vale? O sea, el último lobby, si llegamos a la final, iba a decir cuando lleguemos a la final, joder, Harry Potter, después de lo mal que le has pasado, ni se te ocurra pensar en eso. Pero si conseguimos, son cuatro rondas o tres rondas, ¿vale? Si conseguimos llegar a la final, la última ronda yo sé que va a ser muy dura, muy dura, ¿vale? Ahí van a estar los mejores de los mejores hispanohablantes y hay gente de mucho nivel, joder.